Yo lo que invitaría es que se presente la denuncia y con mucho gusto lo revisamos. La dirección de ecología está muy pendiente de estos temas. Ya hemos logrado que se apruebe esta... Bueno, la reforma la aprobó el cabildo, pero ya se publicó esta reforma en la que podamos inclusive hacer créditos fiscales en el caso de los terrenos sucios, con más razón, en un tema que tenga que afecte al medio ambiente. Entonces, ayer precisamente hablé con César, no de este tema en concreto, sino decirle, oye, ya por fin... Lo que pasa es que el gobierno del Estado ya ha hecho algunas observaciones, ya eso ya se superó, ya está publicado, ya está publicado en el periódico oficial. Entonces, si hay una denuncia en este caso concreto, con mucho gusto la revisamos. ¿Y cómo se puede hacer para que estas empresas, grandes o pequeñas, dejen de tirar esos residuos en la ciudad, en los terrenos? Pues tenemos que incrementar la vigilancia. Ya lo habíamos dicho, estamos revisando el presupuesto para darle más fuerza a ecología. Necesitamos tener más inspectores. Entonces, en general, el gobierno municipal tiene que irse transformando, ahorita estamos haciendo ya un estudio, de un gobierno menos burocrático y más operativo. Debe haber menos personal administrativo y más personal operativo. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos en todos los rubros. Entonces, lo que tenemos que hacer es fortalecer a la dirección de ecología y tener más gente en la calle revisando para evitar este tipo de cosas. Regresando un poquito a eso que comentaba, los créditos fiscales, ¿cómo va a funcionar? ¿Qué terrenos van a ser jueces? Nosotros tenemos que acreditar de manera muy fehaciente que se ha estado invitando al dueño o al propietario que limpie su terreno. Por ejemplo, si no se hace caso se hace una multa, si no se paga la multa se hace un crédito fiscal y entonces ya podríamos embargarlos. Y es algo de una facultad que no teníamos. Otra vez, como en el caso de las casas, el pago del predial, no es nuestro objetivo andar embargando terrenos, pero sí que estén limpios. Y ya vamos a empezar a acelerar esto, porque no podíamos actuar, porque no se había publicado el periódico oficial del Sáenz. ¿Hay alguna acción ya concreta con respecto al centro en cuestión de la regularización? Ya Arturo tiene muy claro el panorama. Yo pienso que debemos tomar las decisiones más importantes a partir de después del 6 de enero. Debemos dejar que pase el periodo decembrino. Finalmente, lamentablemente, ya se ha estado durante mucho tiempo. Y no queremos afectar un periodo que ya viene muy cerca, ya estamos en octubre, donde hay una buena venta y todo. Pero vamos a poner orden. Y ayer estoy platicando con Arturo, y la decisión es hacerlo a partir del 10 de enero. ¿Poner orden podría ser, porque se hablan de más de mil vendedores dominantes, ¿podría ser restringido en la cantidad? Se tiene que reducir la cantidad, se tiene que privilegiar el tema de protección civil. Estamos precisamente en el tema de cuidar la seguridad. Vamos a estar muy atentos en estas fechas, pero insisto, las medidas que vamos a tomar, y la decisión está tomada de poner orden. Pero queremos tener el criterio de dejar que se agote la temporada de decembrino. Pero ya tenemos el plan. Como yo lo dije en el cabildo, el plan ya está hecho. Necesitamos hacer algunos ajustes con protección civil para ver específicamente qué es lo que sí se puede tener en calles como La Paz y La Velarde, y luego actuar en consecuencia.